En otra round de noticias para decir que te pide noticiosas Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera un poco la cabeza Ay, no Noticia de último minuto Se nos acaba de informar que Meme Random se acaba de crear una cuenta de Tok Tok Esta cuenta subirá contenido exclusivo Sí, 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 escuchaste bien, exclusivo Y al parecer su primer video es de frases para conquistar nenas Ah, caray, ya regreso banda Así que no te lo pierdas bro Eso me prende Gracias Dios por este don Are you listening? Damn Ay, 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 ay ¿Qué epo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué debo-! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sé, qué sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Ya quiero tener 40 años para usar este Outfit. ¡Uy, uy, uy! ¡Chequeate, chequeate, bro! ¡Chequeate, carnal! ¡Caballero, banda! ¡Au, au, au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser tan fachero! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay! ¿Es tu mierda? ¡Te pecausa! ¡O parece un cuyo! ¡Te pecausa! ¡Parece una rata! ¡Ay, sí, parece una rata! ¡Una rata igualita, bro! ¡Aguanta! ¡Ay, qué estoy viendo, bro! ¡Qué estoy viendo! ¡De verdad, qué estoy viendo, bro! ¡Qué estoy viendo! Cuando quisimos ver los huesos humanos, inventamos los rayos X. Cuando quisimos ver a un bebé dentro de la barriga de la mamá, inventamos el ultrasonido. Y cuando quisimos ver el cerebro humano, inventamos la resonancia magnética. Dicho esto, hay algo que me deja con preocupación y a la vez disconforme. Y es porque, para seguir viendo la próstata, nos siguen metiendo el dedo en el culo. ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Eso es verdad, bro! Han abierto mi mente. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Cama para hombres. ¡Cemento, bro! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! ¡Pone todo poderoso! ¡Qué envidia, cabrón! Tienen 30 años y todavía salen con eso de... ¡No me está gustando esto de ser adulto! ¡Hijo, hijo! ¡Estás más cerca del descanso eterno, bro! ¡Y de la adolescencia! ¡Es hora de hacer las paces contigo! ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! ¡Estudia, sonso! ¡En otra! ¡Está en chino, está en chino! ¡Pues agarrame el pepino! ¡Ay, mi madre! ¿Por qué lo tienes el juego en tailandes? ¡Está en chino! ¡Pues agarrame el pepino! ¡COL! ¡Lo tienes en chino! ¡Es japonés! ¡Pues cómeme el culo! ¡No tienes no rima, eso! ¡Pues me como a tu prima! ¿Por qué quieren trolear a Vícter? Yo te pregunto cómo estás, Vícter. Bien. Bien metida la tienes. Policías en Tijuana dejan llaves de la patrulla adentro y Malandro les ayuda. Tijuana y Malandro siempre de la mano, ma... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viejo sinvergüenza! Mientras tanto, en el chat... ¡Wey! ¿Ya viste la tarea que dejó el profe? ¡Sí, güey! ¡Se pasó de tifoidea! ¿Qué demonios? ¡No sabes ni qué significa! ¡Pues no! Pero usar palabras largas aunque no sepa su significado te hace ver más electrodoble. ¡Toma, hermano! ¡Muchas cagón, be! ¡Estoy cagando! Son las 7 de la mañana y hay temblor, huevón. ¡Puta fuerte, hombre! ¡No! ¡Se está riendo en mi trazo! ¡Escucho! ¡No! ¡Me estoy haciendo el culo, mierda! ¡Escucho! ¡Toma fuerte, huevón! ¡Toma fuerte, huevón! ¡Toma fuerte, huevón! ¡Puta fuerte, huevón! ¿Qué demonios? ¿Qué tiene que ver, de verdad? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver, banda? ¿Qué tiene que ver? Bueno, visa. Visa, visa, brav. Yo no quiero hablar de nada, bro. ¿Cuánto vale en tu culo? ¡Cero! O sea, un mis... ¡Ah, bro! ¡Muy cojo, muy cojo, muy cojo! ¡Nada! ¡Quiste decir, bro! ¡Me regalé, bolero! ¡Se entendió, se entendió, se entendió! ¡Sí, se entendió que sos un puto! ¡Qué maliado, bro! ¡Qué maliado! ¡Justo tengo esa cantidad en mi billetera, camarada! ¡Qué maliado! ¡Qué maliado, cabrón! ¡Qué maliado, por favor! Mientras tanto, en el chat... Mi amor, oye, ya dime la verdad. ¿Ahora qué? Dime, te doy una oportunidad. Estoy revisando un cuaderno que se te quedó en mi casa de álgebra. Y en los apuntes que tienes del 25 de agosto, tienes la mitad de los apuntes con pluma tinta negra. Y se ve claramente como se pierde intensidad. Por lo que supongo que se te quedó sin tinta. Y después, sigues con tus apuntes con pluma de tinta rosa con brillo. Así llegué a la conclusión de que le pediste una pluma a algún compañero tuyo. Pero me habías dicho que te sentabas lejos de cualquier mujer. Y esa pluma solo pudo haber sido de una mujer. Y como sé que eres un flojo, asumo que no te paraste a pedir una pluma. Por lo que llego a la conclusión de que solo volteaste a uno de tus lados a pedir esa pluma. Así que te vuelvo a preguntar. ¿Quién es esa? ¿Qué de vos? ¿Y por qué te sientas cerca de ella? ¡Esta perra está loca! Los de tránsito. ¿Y los señalamientos? Yo en mi casa bien Agustín. Con mis muebles nuevos. Pasado de lancha. Vi la oportunidad y lo usé. Mientras tanto, en el Tok Tok. Cuando mi tío me manda unos tenis del United. Después de una hora de besos con ella. Momento lata, mano. Escuela pública. Mi cabrón. ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Hijo de hijo! ¡Hijo de... Gracias por ver el video.